A Bailar Este Guayino En la recoleta me enamoré bajo tus arcos de luz Una y pata calejones de amor, romance, bohemia y candor Una y pata calejones de amor, romance, bohemia y candor Valente, guerrera, juana, zurduy, en cor y pata vivió La sombrería Charcas también en este lugar se fundó La sombrería Charcas también en este lugar se fundó Ciudad blanca y culta, de los cuatro nombres Tus calles irradian tradición, transportando al ayer Ciudad prodigiosa, de gente alegre Pancha, munacuiki, sucre, hanchispadas Alegría, alegría Con fuerza a la panza Vientos que azotan a mi ciudad están de Guayrapata Potentes brisas te abrazará por alala y pata Desde tus cerros bajan aguas hasta conchufada Donde se encuentra la cátedra, la casa de la libertad Donde se encuentra la cátedra, la casa de la libertad Ciudad blanca y culta, de los cuatro nombres Tus calles irradian tradición, transportando al ayer Ciudad prodigiosa, de gente alegre Pancha, munacuiki, sucre, hanchispadas Paisajes secos se divisarán allá en Charquipada Densa neblina te guiarán hasta surapata Densa neblina te guiarán hasta surapata De ministerio verás brotar aguas misteriosas Unas gotitas te harán brillar Unas gotitas te harán brillar, tu vida cambiará Unas gotitas te harán brillar, tu vida cambiará Ciudad blanca y culta, de los cuatro nombres Tus calles irradian tradición, transportando al ayer Ciudad prodigiosa, de gente alegre Ancha, munacuiki, sucre, siete patas Ah, 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 ah Ciudad blanca y culta, de los cuatro nombres Tus calles irradian tradición, transportando al ayer Ciudad prodigiosa, de gente alegre Ancha, munacuiki, sucre, hanchispadas ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Con fuerza a la paz!